Buenos días, yo soy Ernesto Pancos desde Visa Travel y en vista de tantas preguntas me he animado a hacer este videito rápido y corto para hablar un poquito acerca de la situación de las visas de paseo en el consulado dominicano aquí en Santo Domingo. Pues resulta que hay mucha desinformación con eso y hay mucho desánimo también en mucha gente, quizás por no entender lo que está pasando realmente. Las citas de paseo para Visa están abiertas, están abiertas desde ahora hasta el año 2025. Significa que si usted comienza un proceso ahora, ¿va a tener su cita para Visa de paseo en el 2025? No, no, porque las citas están abiertas. Por ejemplo, anoche aparecieron citas para el 2023, ayer más temprano aparecieron un par de citas incluso para el 2022. Fueron muy pocas, de manera que se pudieron asignar solo unas cuantas, pero hay citas. Lo que corresponde y lo correcto es que el proceso se prepare, se tenga todo listo y a medida que el consulado vaya soltando citas para el 2022 y 2023, pues se vayan asignando. De manera que esa es la información más actual en cuanto a las visas de paseo en el consulado de los Estados Unidos en Santo Domingo.